Las negociaciones avanzan a buen ritmo. Aquí está el secretario de Estado de la Unión Europea, que es el jefe del equipo negociador y tiene amplia experiencia al respecto. Todo avanza bien y, bueno, esto podría ser una cosa que yo dijera, pero cuando estuvo aquí la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Trash, del 15 de diciembre ya lo declaró también y expresó su compromiso de alcanzar un acuerdo para Semana Santa, para finales de marzo. Hay buena parte que ya está acordada, por supuesto no le puedo desvelar aquí cuál sí y cuál no, seguimos negociando. ¿Por qué? ¿Denos alguna pista? No por un motivo. Yo parto del principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Hay cosas que se podrían empezar a redactar ya, quedan algunos flecos, vamos a intentar superarlo. Y tenemos un diálogo, por supuesto, constante con la comisión, que está negociando lo que no son los acuerdos bilaterales, con Marov Seskovic y también avanza bien. Y él lo ha declarado igualmente.